Etnocawil es un encuentro y campamento artístico de música y artes escénicas, que tiene como objetivo el intercambio cultural. Convoca a personas de todas las edades y de distintas nacionalidades a participar durante 10 días en la creación de una orquesta de música del mundo. La confección de marionetas gigantes y una alegoría de botes que hace referencia a las tradiciones del lugar y su entorno. Este encuentro finaliza con una gran presentación musical artística a orillas de la laguna e invita a todo el público a participar de forma gratuita. La tercera versión del encuentro se realiza entre el 18 y el 28 de febrero en Cawil, Pichilemo.